Antes de permitir que Plaza Ánimas cobre a los usuarios el uso del estacionamiento, deberá realizarse un estudio que determine si esto traerá mayores problemas a la vialidad, que ya de por sí es complicada en la zona, dijo el alcalde Américo Zúñiga Martínez. Explicó que este estudio tendría que realizarlo en la dirección de tránsito y solo si ellos lo determinan, podrá permitirse el cobro. Con las características de Plaza Ánimas se tendría que tener un dictamen muy serio de vialidad. Me parece que sería bastante complejo el que se empiece a cobrar en Plaza Ánimas. Independientemente de que sea la iniciativa privada, las autoridades municipales y estatales también debemos de pensar en el flujo de los vehículos. Tenemos que decirlo, se podría hacer un congestionamiento aún peor del que ya se hace en la entrada de las ánimas. Este jueves el alcalde inauguró la pavimentación de la calle Baleares en la colonia Casablanca. Estamos entregando no tan solo banquetas y guarniciones, sino también 1.345 metros cuadrados de pavimento hidráulico. Quiero decirles que estamos en estos momentos haciendo una inversión en esta calle de cerca de 1.800.000 pesos y que va a beneficiar a cientos de jalapeños de forma directa e indirecta. Adelantó que una vez más se reunirá con integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Sedatu para estudiar si en la calle de Enrique se puede hacer el rescate de espacios y convertirlos en sitio para disfrute de los pacientes. Rosana Luna Cerdán, más noticias.